¿Cómo se puede hacer la asignatura aprendida? 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 Con lo cual el alumno se va con la clase del día, con preguntas de clases anteriores a través de las preguntas tipo test y con un vídeo en el cual le he resumido la clase anterior. Se generan dudas y el alumno sale con la intención de haber aprendido y realmente es lo que ha sucedido. Y eso es todo. Me han sobrado 21 segundos. Gracias. 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 Gracias.